Murillo y la pobreza infantil del siglo de oro El éxito de la pintura de género de Murillo fue mayor fuera que dentro de España, lo que hizo que estas pinturas salieran del país después de la muerte del pintor. En la amplia producción de Murillo se recogen también alrededor de 25 cuadros de género, con motivos principalmente, aunque no exclusivamente, infantiles. En España no hubo una importante escuela de pintura de género como en el norte de Europa y solo hubo alguna tendencia en la composición de estos temas. Bartolomé Esteban Murillo se dedicó casi con exclusividad a plasmar escenas de tipo religioso, pues la clientela, tanto clérigos como laicos, así lo demandaban, pero también fue una de esas escasas excepciones de pintor de tema de género. Murillo se sintió implicado y fue participio de la preocupación por la pobreza que respondían a la situación de un país en depresión y crisis de la que la populosa Sevilla, venida menos por el traslado del puerto de las Indias a Cádiz, era una buena muestra. Méndigos reales y falsos, pícaros y tuyidos, poblaban las calles de la ciudad en la que Murillo había nacido y vivía. Se dice que Murillo pudiera haber recibido del pintor danés Eder Harkell y de los Bomborchat y holandeses la influencia para su pintura de género, pero la elección de sus asuntos, puramente anecdóticos y reflejados con espontánea alegría, le aleja de ellos creando una pintura de género sin precedentes con un espíritu naturalista. Los cuadros de género de Murillo tuvieron más éxito fuera que dentro de España, lo que induce a pensar que fueron pintados por encargo de algunos de los comerciantes flamencos asentados en Sevilla y con destino al mercado nórdico. Algunos de estos cuadros ya se mencionan en los inventarios de la colección real bávara de los siglos XVII y XVIII, adquiridos por Massimiliano de Baviera. Desde los comienzos de su producción, Murillo se sintió traído por las escenas donde intervienen niños, tanto en sus pinturas de asunto religioso, a la hora de representar figuras divinas como el niño Jesús o el San Juanito, como de género con personajes absolutamente reales. Por ello, Murillo se convertirá en uno de los principales pintores infantiles del barroco. En sus pinturas de género con niños, los picaduelos, golfillos o simplemente niños abandonados serán los protagonistas y el motivo del cuadro. Pero la soledad y el aire melancólico con que Murillo retrató al niño expulgándose hoy en el Museo del Louvre, que por su técnica y el tratamiento de la luz, los expertos la sitúan realizado hacia 1650 o algo antes, está considerada como la primera obra de carácter costumbrista de las realizadas por Murillo. Pero esta melancolía desaparecerá en las obras posteriores, con fechas que van de 1665 a 1675, donde aunque sus protagonistas son habitualmente niños mendigos o de familias humildes, pobremente vestidos e incluso farapientos, sus figuras transmiten siempre optimismo, pues lo que atrae al pintor es el espíritu infantil siempre dispuesto al juego, por lo que buscará siempre ese momento feliz. Esa alegría infantil y por tanto el cambio de actitud de Murillo es la protagonista absoluta y puede apreciarse en los lincios como abuela despiojando a su nieto, como contrapunto a la soledad del niño expulgándose, conservado en la Pinocoteca de Múnich o niño riendo asomado a la ventana, hoy en la National Gallery de Londres. El pícaro pasó también por los pinceles de Murillo, sugiriendo así el joven mendigo en el Museo del Louvre, dos niños comiendo melón y uvas en la Pinocoteca Antigua de Múnich, invitación al juego de pelota o pala en la National Gallery de Londres o la vieja y el muchacho en la colección Duque de Wellington de Londres. Pero Murillo también diferencia entre el pícaro y los niños abandonados que vagabundeaban por las ciudades españolas y que tenían que ingeniárselas como podían para poder vivir sin recursos y sin nadie que les ayudara. Estos nos han llegado a través de los cuadros conocidos como Dos niños comiendo pastel, Niños jugando a los dados, los dos en la antigua Pinocoteca de Múnich o Dos niños campesinos, el Adult Witch Gallery de Londres. Los expertos coinciden en señalar que el marcado acento naturalista que refleja las escenas de estas obras tiene como fuentes a Zurbarán y a Caravaggio y que la pincelada gruesa y pastosa empleada por Murillo es característica de esta primera etapa, dejando paso en obras posteriores a una mayor vaporosidad y transparencia gracias a su contacto con la pintura veneciana. Además, los detalles de estas obras están captados a la perfección, por lo que dan una clara sensación de realidad. Bartolomé Esteban Murillo muere el 3 de abril de 1682 en Sevilla a consecuencia de las heridas de una caída de un andamio mientras estaba realizando un encargo pictórico.